Un placer, bienvenida y bienvenido Gil Hobab, un referente de la televisión, pero sobre todo de la gastronomía de Medio Oriente israelí, que está de paseo en nuestro país. Welcome to Uruguay, Gil. Shalom, it's very nice to be here. So, Mary is going to shave, I understand. No, no, Mary no me va a afeitar, no, no, no. Él dice, si, yo lo voy a afeitar a él. No, 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 no en este caso, capaz que mejor, pero bueno. Well, the kitchen is yours today. Good. La cocina es vuestra, cuéntenme, contame un poco, Mary, qué es lo que vamos a preparar. Bueno, hoy vamos a hacer un plato que se llama shakshuka. 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 Que se trata de una salsa de tomate, muy especiada, muy rica, pero van a ver qué cosa curiosa como él va a hacer los ingredientes, cómo los va a cortar. Van a ver, ahora van a ver. ¿Arranjamos? Así que arranquemos, sí. Perfecto. ¿Con qué empezamos? Ok, let me show you. Yes. We heat the pan. Vamos calentando el sartén, entonces. Now I want to show you how I learned how to cut peppers in the Israeli army. A ver, en la armada israelí se cortaban los morrones así. Así. You don't use a knife, you do it with your hand. Sin cuchillo. Like this, it should be very rough. You could put the oil in the... Perfect. Confieso que nunca lo había hecho lo de cortar morrón con la mano. No escuché jamás. Pero si el ejército israelí lo hace, hay que tener buenas razones. Always use oil from Uruguay. Because we won. Sí, señor. Ganamos. ¡Ganamos! Aceites uruguayos. Te vas a tener que llevar para... You must take some uruguayan oil to Israel. O sea, es que yo le dije lo mismo. It's already in my suitcase. Excelente. Le dije exactamente lo mismo, que tenía que probar el aceite uruguayo. Muy bien. Y tenemos entonces... Tres variedades de morrón. The truth is that if you don't have all peppers, it's okay as well, but it's more beautiful. No tienen de todos los colores, está bien igual. Pero queda más lindo, más colorido. Exactamente. Now you want the peppers really to start turning black. O sea, querés que se quemen un poquito, que queden bien tostados. Que queden negros. Él me explicó así. Si miramos los dedos, si este es el pedacito de morrón, tiene que quedar acá negro. En el borde. En el borde. Bueno, es un plato rústico, es un plato simple, dice, por más que Israel siempre pierde en fútbol, no sé cómo le fue. Ayer perdió Israel, ya se recuperará. Ajo. ¿Cuántos dientes estamos usando? Ajo, mucho ajo. Mucho ajo. How many, like... Like eight cloves of garlic. Ocho, ocho. It all goes inside, like this. Ay, qué divina, esto qué fácil. No, 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 y el aroma ya que está desprendiendo. Now the question is how brave you are, how many you are. A ver, ¿qué tan valiente soy? me pregunta el amigo Gil. No, te encanta el picante. One, two, three. We love. I'm a spicy kind of guy. Ok, so will you... A mí me gusta picantón. We'll make it spicy for you. You may use fresh chili peppers or black pepper, but this is nicer. Tenemos acá, ¿cómo lo traduciríamos? Chile. Que podemos usar, chile o si no, pimienta negra. Bien, me gustan las dos, me gustan las dos. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Vamos mezclando. Salt. Salt, we're going to add in a second. Ahí ya se ve un poquito de negro. See, it's starting to get the color, it's good. Yes. Salt. Liberally, it's a big dish. This is a dish for a whole family. Este es un plato para toda la familia, nos dice Gil, que realmente es un experto en cocinar al aire, o sea, cocinar en televisión. Lo ha hecho en todo el mundo. Voy a aprovechar mientras Gil hace allí la preparación de contarles que mañana a las 12 va a estar en el Mercado Agrícola de Montevideo. Gil mostrando sus recetas y el viernes en Plaza Matriz a las 12 también cocina y degustación de platos típicos. Sí, no se lo pierdan. Es una oportunidad única de verlo en vivo. Yes, if you don't come, you'll be very offended, so please come. No, si no se nos ofende, Gil. Bueno, ¿qué, what else? Okay, so this is already done. You see, we have black, black burns on the peppers, which is good. Está quedando negro allí el morrón. Now we're adding the tomato sauce. It's okay to use ready-made tomato sauce. You don't have to use fresh tomatoes. Salsa de tomate que ya puede ser la que viene envasada. Perfecto, claro, no tiene por qué ser tomate fresco. Pueden usar también tomate fresco, pero también pueden usar este que es más fácil. Shakshuka, ¿sabes lo? Yo le explicaba, él me explicaba antes cuando estábamos hablando, que se podría traducir como una especie de fondue para acá, para Uruguay. Es una comida que se pone en la mesa y todos comen luego como en gran comunidad. Claro, con pan. Perfecto. Y ahora, next step. So, you let this heat. Now, Shakshuka, the meaning of the word is Balagan. The meaning of the word is a big, 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 big mess, just like an Israeli market. Un gran, gran lío. Un gran lío, claro. It's very popular in, it's very popular in, it's very popular in, uh, Israeli, as an Israeli street food. This is what we eat on the street. Esto lo comemos en la calle. Si vamos a Israel, perfectamente lo podemos comer en un puestito de la calle. Eh, nos quedan. Tenemos la presencia de huevo, que ahora nos va a contar para qué precisamos. Y, y, what does it do we have here? This is the secret. Este es el secreto. This is a North African spice that is called Karawiyah. It's ground Karawai seeds. If you don't have it here, you may use cumin. Esto es un condimento africano. Esto es un condimento africano que se llama alcarabea. Que acá, yo creo, no sé si conseguimos, pero que lo podemos sustituir por comino. Comino, sí, imagino por el aroma. Por comino. Pero tiene un olorcito esto a comino mezclado con menta. Uh, esto va a estar tremendo. Es increíble. Tremendo. We're almost done. Sí, estamos casi todos. Last step, but this is the difficult step. Este es el paso complicado, el que viene ahora. You have to break the eggs. Lo hago todas las mañanas. Tenemos que romper los huevos. But you have to do it very carefully. Mucho. Because if you break the yellow, if it spills, it's seven years of bad sex. No. Ah, siete años de mal sexo. Si se va un poquito de yema. Solo la rombo. Siete años de mal sexo. One. Ah, mirá, mirá cómo quedan. ¿Cuántos? Siete años de mal sexo. Ah, depende de cuántos gastos tienes. Yo hago seis huevos. Bueno, entonces, una cosa. Los dejo terminar el plato. I'll leave you both for a while. Because I have to go to the barbershop. Too safe. Acá está pronto. Está bien bonito. Para mostrar la receta cómo terminó. Los huevos, aquí. Y después el pan, tipo pan casé, pan de campo. Pan de campo. Para acompañar. Rustic bread. ¿Rústico? Pan rústico. Pan rústico. Pan rústico. Pan rústico y cómo se come. No tocamos, no tocamos. No, no, no. Cuchillo ni tenedor. Se come con el pan y con la mano. Así nomás, así nomás. Lo dejamos terminar de cocinar un poquito. Muchas gracias, eh. Gracias, como siempre. Nos tenemos que ir. Sobrevivió Christian Font. Sobrevivió. Nos reencontramos mañana a las ocho y media de la mañana. Que pasen bien. Go Uruguay. 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 ¡Ey!